Dale, Marco Ahí está, Gordo Pedíla, Gordo Listo, Lucy Listo, Jordi juega Jordi juega, Jordi juega Vamos, Lupita, dale Vamos, Lucas Poné el de tiz a la posibilidad, dale Dale, dale, dale Dale, Lucas, dale, Lucas Dale, Lucas Esperalo, esperalo, no le salgas Está buscando, Gordo Ese, ese Se te va, Lilo Esa, 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 esa Mirá, yo, mirá, yo Capi Adelante, Panchito Esperá, juega, insaltia ¡Gol! Empieza, Jordi Bien, Felipe Eh, mitad de cancha nomás Dale, dale, ahí nomás, ahí nomás Que toquen abajo, que toquen abajo Vájame, Luti, Vájame, Luti ¡Vájame, Luti! ¡Vamos a volver! Jueve, perdón. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Sí, sí, sí! ¡Vorre, Luzi! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Luzi! ¡Vamos, Luzi! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mira, mirá! ¡Mira, espalda negro, eh! ¡Mueva, mueva! ¡Muva, mueva, mueva! ¡Vamos, Pasa! ¡La próxima sale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! Pilota, muchachos. Gracias. ¡Mira acá, Lero! ¡Mira acá, Lero! ¡Mira acá, Lero! ¡Mira acá, Lero! ¡Mancho! ¡Mantil! ¡Ay, la puta! ¡No importa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este! ¡Este! ¡Aquilo vos! ¡Vamos! ¡Mira, Lero, Ler! ¡Vamos! ¡Manchoni! ¡Vamos, hermanos! ¡ borre, Mechardi! ¡Helvis! Nos guarde la intención, constitution eso! ¡Lero,vales! ¡Darriven! ¡Vamos, Charly!!! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ratéis! Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ese, ese. Correlo, correlo, correlo. ¿Se echó? Terminá. ¡Arto! ¡Chica, chica! ¡Vamos! ¡Vamos, loco, vamos! ¡Vamos, que la próxima sale, chicos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, esa es nuestra, esa tiene que ser nuestra ¡Muerte por el pie! Bien Luquita, bien Luquita, yo voy a salir La presión es ahí, dale, 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 dale La primera, eh, ¡arribó! ¡Va a pegar, juegue! Ahí nomás, Genita, ahí perfecto, ahí Hanna Este es el punto de penal, Feli, Feli, punto de penal Si haremos, si hay un bochazo, ya hay posibilidad de cortarlo Hace falta pegarle al lado, que busquen sen acá ¡Bien, bien, 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 muchachos, bien! ¡Aprende arriba! ¡Aprende un poco más al arco, chicos! ¡No, Jordi, acercate! ¡No, que si me recibe, acerco! ¡No, no, dale! ¡No, chau! ¡Ahí está, Jordi! ¡Ahí está, Jordi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Seguro! ¡Ah! ¡Han! 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 ¡Vamos, Negrito! ¡Vamos, Negrito! ¡Vamos, Negrito! ¡Eh, Crinitis, eh, Crinitis! ¡Eh, Crinitis, en mi lugar! ¡Ehh, Crinitis, han firmado! ¡Chinçolo, chicos! ¡Chin, vamos, vamos! ¡Cambio, juez! ¡Ehi! ¡Chinçano! Venga, 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 Venga! ¡Arriba! ¡Gordon! Si tiene això, si tiene caminar... ¡S � destro! ¡Éattform�� A moreliner Batá. Marcon ataque... ¡Está bien, peinando! ¡Dale, option, gordo, al pasto al surde ! ¡Que sin discurse! ¡Buen! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mas atrás! ¡Mas atrás! ¡Ey no sirve! ¡Ahí no más! ¡Adiós! ¡Rampos a ti! ¡Cacho! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Volvete, volvete, volvete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Picho, fue! ¡Picho, fue! ¡Fue Picho, fue! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fa, cara! ¡Fa, Fa! ¡Fa, Fa! ¡Segundo! ¡Segundo, Luzi! ¿Por qué no tocamos la pelota? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Segundo, empezamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Listo! 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 Seguid corriendo. ¡Luci! ¡Pasa el mío! ¡Está bien, Cali! ¡No tengo el Cali! ¡Vamos, vamos! ¡Volve, Luci! ¡Volve, Luci! ¡Volve, Luci! ¡Estamos, Pancho! ¡En medio, en medio! ¡Fue, sacá! ¡Fue! 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 ¡Fue, Fue! ¡Firme, carajo! ¡Dale! 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 Gracias. ¿Dale? Era un defensor tampoco. Dale. Casi la entra. ¿Dale? 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 ¡Dale! 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 ¡No que se une! ¡Loco! ¡Pedírsela! ¡Los! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasalo! 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 ¡Ele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuñal! ¡Quírate vos, la luta! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Víctor! ¡Bien! ¡No caminé, Lucy! ¡Volé! 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 No vengo. ¡Vamos! ¡Hay que ir a pelea hasta el final! ¡Valá! ¡Swターla! ¡Bajá la pelota! ¡Vamá! ¡Vamos! ¡Vamá el segundo! ¡Volé! Quedate, quedate que estamos bien Cortalo Cortalo, vamos Cortalo, Capi Agarrala, agarrala Va, manotazo Manotazo acá La segunda No se enojes Cistema, no te enojes No te enojes Cistema, no te enojes No te enojes, sobrino, dale, loco Dale, loco, que todavía hay tiempo, hermano ¡Claudio, Claudio! 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 ¡Claudio, Claudio, Claudio! ¡Claudio, Claudio, Claudio! ¡Claudio, Claudio, Claudio! ¡Claudio, Claudio! ¡Claudio, Claudio, Claudio! ¡Claudio, Claudio! ¡Claudio, Claudio, Claudio! ¡Claudio, Claudio, Claudio! ¡Claudio, Claudio, Claudio, Claudio! ¡Claudio, Claudio, Claudio, Claudio! ¡Claudio, Claudio, Claudio, Claudio! Bien, loco, viven!